El comandante de la Guardia de Tránsito de Barranca, Bermeja, Fernando Lizarazo, se refirió para Enlaces Noticias sobre el grave accidente la noche del jueves en la vía al Club Infantas que comunica a la calle 71 donde un motociclista que respondía al nombre de Santiago Ospina perdió la vida. Un hecho muy lamentable donde una familia barranqueña pues hoy está de luto, está llorando la pérdida de un ser querido, un joven de 20 años que correspondía al nombre de Santiago Ospina la Verde quien en la noche anterior a las 21 y 40 horas en la carrera 20 entre calles 67 y 71, esta vía la que va a la puerta 25 de agosto, pues se accidenta, choca contra un taxi. El joven iba en una motocicleta de placas IBE 71E y choca contra un taxi de placas SQC 357. Al confirmar su fallecimiento se dijo que el motociclista al parecer pertenecía a un club de motores del municipio de Yondó. Fue remitido al hospital regional del Mandalena Medio, este joven, aquí eso hago un llamado vehemente de pronto a todos estos muchachos que por favor utilicemos el vehículo, la motocicleta para lo que verdaderamente es, que simplemente para transportarnos, no es para exceder los límites de velocidad, no es para hacer deportes extremos en este tipo de vehículos y sobre todo en la vía pública. Según la información entregada por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, el motociclista al ser trasladado al centro asistencial llegó sin signos vitales.